Número 10 Número 10 Y ahora se quedan los 3 seleccionados A ver A ver A ver Una doble dica A ver A ver Ya termina Lucho sacrificio Vamos Esto Bien Y en el tercer puesto Corresponde a la atleta Gabriel TV Número 4 Y el primer puesto Por parte de un año De todos los jurados Corresponde A la atleta Número 9 De Matías Barrio Y el número 2 Esos 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 A la atleta Bueno Tónganse esto Sacamos una foto Ok Muchas gracias Bueno, te quedan los tres para tres fotos, por favor.